Muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis? Bueno, pues aquí estamos con un nuevo vídeo, aunque llevo una buena temporada sin subir ningún vídeo, he podido sacar un poquito de tiempo para subir aquí un par de truquitos o de herramientas que no todo el mundo conoce, en este caso de Photoshop. Ahora mismo estoy bastante ocupado con el asunto de la formación online y demás, como para dedicarle el tiempo que sería necesario para atender el canal como a mí me gustaría, pero bueno, como no lo quiero dejar totalmente desatendido esta temporada, pues se me ha ocurrido subir este vídeo donde os cuento aquí un par de truquitos. Os cuento que este es, este que veis aquí, este mapa. Con este mapa os voy a explicar cómo podéis utilizar los mapas de Google para sacar vuestras propias imágenes. Estoy hablando no de hacer una captura de pantalla desde Google Earth o desde Google Maps, sino de sacar un mapa de una calidad buena y de un tamaño realmente grande. Si veis aquí la imagen, el tamaño que tiene son 4800 x 2800, de una manera totalmente automática, básicamente en un clic, utilizando Google Earth, podemos sacar este tipo de imágenes. Y por otro lado, os voy a contar también cómo podemos hacer para, en Photoshop, para enderezar de una buena manera fotografías que tengamos en perspectiva. Esto va a venir muy bien para cuando encontréis alguna imagen que tenga alguna perspectiva aplicada y queráis convertirla a una imagen plana, como si se estuviera viendo totalmente frontal. Entonces, por enseñaros, esto sería el proceso que hemos hecho. Es también súper sencillo. Se hace con una herramienta en concreto que después os voy a explicar, con la que podemos convertir también en un simple clic. Como estáis viendo aquí la diferencia, imágenes en perspectiva a imágenes perfectamente planas y listas para aplicar en una proyección de texturas. Así que vamos a ello. Bueno, para este primer truquito que os voy a enseñar, va a ser el de corregir una perspectiva en Photoshop. Entonces he elegido esta imagen. Como veis, tenemos este cartel en perspectiva y vamos a intentar corregirlo para tener una vista lo más plana posible. Entonces, ya que tenemos esta imagen, vamos a copiar y ahora en Photoshop la pegamos en un nuevo documento. Así que ahora tenemos que ir a esta herramienta, que sería la de cortar. Si mantenemos apretado el botón del ratón, nos saldrá el despegable con todas las versiones de esta herramienta. Lo que nos interesa es la herramienta de recorte con perspectiva. Y aquí lo que tenemos que hacer es dibujar con cuatro clics, como estáis viendo, una rejilla. De manera que nosotros podemos editar esta rejilla y adaptarla a la forma que nos interese. Así que la voy a adaptar a la forma del cartel. Es tan sencillo como esto, ya que tenemos esta forma definida. Lo validamos y ahí tenemos ya este recorte con la perspectiva bien ajustada. Podéis ver. Tanto en las horizontales como en las verticales. Es una perspectiva bastante bien conseguida. Esto lo podéis utilizar cuando queráis extraer alguna imagen para usarla como textura. En el caso de que no encontréis una textura que os sirva, podéis usar este truquito, que no es un truquito realmente. Es una herramienta de Photoshop, que es bueno conocer, para poder utilizar este tipo de imágenes como textura. Y el segundo truco que os quiero explicar, que tampoco es un truco, es una funcionalidad de Google Earth. Que consistiría en extraer una imagen cualquiera, para poder usarla también como una textura de un terreno. Y además extraerla con la mayor calidad posible. Esto lo podemos hacer con la versión Pro. Aquí veis que estoy usando la versión de Google Earth Pro. Por si no lo sabéis, pues yo os digo que desde hace tiempo la versión Pro de Google Earth se volvió gratuita. De manera que lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de terreno que nos interese. Le voy a poner como ejemplo este mapa de Toledo. Y bueno, cuando tengáis decidida la vista que queréis hacer, os tenéis que ir a este botoncito que hay aquí. Guardar imagen. Aquí tenéis algunas opciones. Yo le voy a quitar todo esto para que no haya ningún grafiquito ni nada que me interfiera. La resolución. Tenéis aquí varias. Podemos hacer incluso, como veis aquí, un máximo de 4.800 x 2.869. Vamos a darle al máximo. Para que veáis la calidad. Y con esto ya estaría. Le damos a guardar imagen. Vamos a guardar esta imagen. Le voy a llamar Toledo. Entonces ahora Google Earth Pro va a hacer su proceso para generar la imagen. Ya está guardada. Con lo cual ya podemos abrir nuestra imagen. Que la he guardado en el escritorio. Aquí está. Y aquí tenemos. Si veis el tamaño. 4.800 x 2.869. Al 100% esto se vería así. Esta es una buena manera de conseguir texturas. De terrenos. Para poder utilizarla en vuestras propias escenas. Y bueno, este era el par de truquitos. De cosas interesantes. Que os quería enseñar. Por un lado la corrección de perspectiva en Photoshop. Por otro lado. La posibilidad que tenemos desde Google Earth Pro. De conseguir texturas en muy alta definición. Del terreno. Sin tener que recurrir a hacer pantallazos. Capturar la pantalla. Y luego tener que estar copiando y pegando partes. Voy a intentar subir algún que otro vídeo. Aunque a partir de este momento. Bueno, ya no sé. Francamente no sé muy bien. Cuando voy a sacar tiempo para poder subir algún que otro vídeo. Porque estoy bastante ocupado impartiendo cursos por Skype. Y la verdad es que me quita mucho tiempo. Entre el tiempo de los cursos y el tiempo que necesito preparándolos. Pero bueno, en todo caso. Pues como os digo siempre. No quería dejar el canal desatendido. Y aunque sea pues con estas cositas pequeñas. Estos truquitos pequeños. Que os puedo ir enseñando según me vayan surgiendo. Pues podremos ir llenando un poquito el canal. En espera de mejores tiempos. Que me dejen un poquito más de tiempo libre. Con lo que pueda tener el canal como a mí me gustaría. Como sería debido. En fin. Sin más. Me despido. Hasta el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este. He sacado alguna idea. Para que podáis aplicarla en vuestros proyectos. Nos vemos para el siguiente vídeo. Chao.